Apunte a los Miami Dolphins, a Washington, a los Colts de Indianapolis y a Cincinnati, el vigente campeón de la conferencia americana, como cinco equipos cuya defensiva está ascendiendo como la espuma, y muy pronto podrían estar dominando la NFL y complementando el tremendo ataque que tienen para pelear por cosas grandes. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía, sean todos bienvenidos, abrazo de Spotify, de YouTube, Apple, Google, Amazon Music y demás plataformas. Miren amigos, el NFL es una liga tan competitiva que el otro día que les hacía yo las cinco mejores defensivas en mi opinión, en realidad no hay cinco, hay siete, ocho que van en ascenso. Y además de ese grupo elite, de ese tier uno, digamos, hay un tier dos de defensas en ascenso, claro. Y aquí le traigo estos ejemplos. Son equipos que están creciendo y para no perder más tiempo, empiezo con los Miami Dolphins. Miren amigos, el tema de Miami es que ha sido tan inestable a la ofensiva que uno no ve con claridad muchas cosas que ahí están y que son progresos y que para mí eran progresos de Brian Flores. Por eso increíblemente fue despedido, pero Brian Flores hizo trabajo muy bueno que ahora, por supuesto, sean una fortaleza de Mike McDaniel, quien es el nuevo coach general de los Dolphins. Un eterno asistente de Kyle Shanahan, un hombre sumamente joven y orientado a la ofensiva. Mike McDaniel toma el mando de los Dolphins, pero lo va a tomar con una defensa bien trabajada y altamente competitiva. A ver, si yo le digo de inicio que los Dolphins tienen una defensiva, fíjese nada más qué dato tan interesante. En términos de presión al coreback, Miami tiene una defensiva top five. Sí, señor, de las cinco mejores de la NFL. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo creía? Miami tiene una defensa que está entre las cinco mejores presionando al coreback. Y en balones robados al rival, sea intercepciones o fombos provocados y recuperados, Miami tiene una defensiva top ten. Sí, de las diez mejores. Caray, amigos, con estos dos valores que son tan importantes, bueno, Miami tiene que ser competitivo. ¿Y sabe qué? Lo es. Claro que lo es. En el rubro de yardas no estuvo tan bien catalogado. Miami está por ahí de la defensa 14 o 15 de la liga en yardas permitidas, permitiendo 337. Mientras que el líder fue Búfalo con 272. Hay 65, 40, 65, 70 yardas de diferencia. En lo que importa que es puntos, la defensa de Miami permitió únicamente 22 por partido. Los líderes Búfalo permitieron 17. Hay cinco puntos que son significativos. Pero, amigos, es un equipo en ascenso. No tenga usted la menor duda. Tan es un equipo en ascenso que el líder en capturas de coreback la temporada pasada, si es que, digo, los fans de Dolphins lo habrán notado, si usted no lo sabía, fue Jalen Phillips, el novato, primera de draft de los Huracanes de Miami. Un novato en Miami, líder en capturas de coreback, espéreme, y líder en capturas de coreback con ocho y media, o sea, rozando el doble dígito. Ah, caray, pues, ¿de dónde salió? ¿Del draft? Primera de draft, de hace un año. Miren, yo recuerdo bien a Jalen Phillips. Era un chavo, es un chavo sumamente talentoso, con un problema. En el college sufrió al menos tres conmociones cerebrales graves, severas. De hecho, se creyó que se retiraba del fútbol americano. De pronto regresó, está produciendo grandes números, y bueno, pues, estuvo estable la temporada pasada. El riesgo con él es ese, que siendo muy joven, solo ha jugado un año en la NFL, trae el antecedente de muchas y graves conmociones cerebrales. Pero su temporada de novato, ocho y media capturas de coreback como novato, espectacular. Espectacular. Y como yo le decía, los Miami Dolphins fueron el quinto equipo con más presiones al coreback. Tuvieron cuarenta y ocho. A ver, Pittsburgh tuvo cincuenta y cinco. Solo hay siete de diferencia. Y como debe ocurrir, hay varios jugadores involucrados. Si bien nadie en Miami tuvo doble dígito en capturas de coreback, este novato de Miami, Jordan Phillips, Jalen Phillips, tuvo ocho y media. Está por ahí Jerome Baker, el linebacker, con cinco y media. Y está el grandísimo tacle defensivo, Christian Wilkins, un ex de los Tigres de Clemson, que tuvo cuatro y medio. Entonces, tienes en Jalen Phillips, en Jerome Baker y en Christian Phillips, a tres jugadores que se combinan para diecinueve capturas de coreback. O sea, no está mal. No está nada mal, sinceramente. Es una cifra muy interesante. Miami, amigos, va a ascender. Pero aquí empieza solo parte de la magia. Porque Miami, además, tiene un perímetro que le compite a los mejores de la liga. Sin duda. El año pasado, el novato de los patos de Oregon, Jibon Hoan, fue un enorme suceso. Fue segunda de draft. Acabó como titular. Jibon Hoan, es un tipo intimidante de un 85, agresivo, violento. Él y Eric Rowe juegan los safeties. Pero en los corners, Miami tiene a Shebin Howard y al ex-cowboy Byron Jones. Y son una pareja espectacular. Bueno, Miami le acaba de dar a Shebin Howard dinero que lo convierte de los tres corners mejor pagados en la liga. Mire, Shebin Howard es un gran corner. Es un muy buen corner. Pero a mí me deja ciertas dudas. Porque cuando yo leo sus números, lo que no me gusta de Shebin Howard es que permitió siete touchdowns la temporada pasada. Y es una cifra alta. Cuando usted voltea a ver a Byron Jones, Byron Jones permitió tres en trece juegos. O sea, realmente, perdón, 16 juegos. Fue titular toda la temporada. Lo mismo que Shebin Howard. Pero Shebin Howard, siete pases de touchdown en 16 juegos. Sí me preocupa, sí me hace voltear a ver. Ahora, Shebin Howard es uno de esos corners que limita al coreback rival a menos del 60% de pases completos. O sea, con Shebin Howard de un lado y con Byron Jones del otro, Miami tiene una pareja de corners sin duda elite. Le compite a los mejores de la liga. A lo mejor no es, pero compite. ¿Va a competir contra Davis White y Kyle Elham de los Buffalo Bills? No tenga usted dudas. Y el tema está en seguir creciendo en la cifra de capturas de coreback. Tienen que subir ese número. Miren, con la estadía de Brian Flores, que desde luego ya se fue desde la temporada pasada. Brian Flores se trajo mucho expat a los Dolphins. Eric Rowe, el safety, fue de los pads. En la línea frontal tiene a Adam Butler, otro de los pads. Algún tiempo tuvo a Calvanoi. Ya no lo tiene, pero lo tuvo algún tiempo. Y ahora le digo, este muchacho, Jalen Phillips, es la sensación. La sensación. Miami juega 3-4. Juega con cuatro linebackers. Y Andrew Vanjinko es el otro linebacker exterior. Ocba, Emanuel Ocba está del otro lado. Y usan a Jalen Phillips para presionar corebacks. Esa es estrictamente su función. Y es espléndida. Esta unidad defensiva es altamente competitiva. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Si la comparamos con los Chargers, como han quedado con estas negociaciones. O con los Rams. O con los Buccaneers. No voy a ver el mismo talento. Pero este equipo va creciendo. Nadie lo dude. Miami va creciendo. Miami, ya lo he dicho varias veces, es un equipo, como varios más, que dependen del progreso de su coreback. Si tú, Atago Bailoa, progresa. Si tú, Atago Bailoa, progresa. Miami va a estar a grandísimos niveles. Si tú, Atago Bailoa, es un coreback estable. No estrella. Estable. Que baje su porcentaje de intercepciones. Que esté sano todo el año. Y que simplemente lance dos pases de touchdown por cada intercepción. Que tenga 34 a 16 la temporada. Con eso, Miami va a ser altamente competitivo. Porque hay un equipo muy potente. Y esta defensa lo tiene. Christian Wilkins, que ya se le mencioné, es un estrella. Ese chavo fue primera de draft de los Triples de Clemson. Y va creciendo. Y el Landon Roberts, linebacker interior. Otro ex de los Pats. Va creciendo. Jerome Baker. Ya le dije. Cinco y media capturas de coreback. Ojo con Emanuel Ocba. Lo trajeron de Cleveland. Y es un chavo con talento. Con potencial. Amigos, esta es una defensa. Nadie lo dude. Nadie lo dude. Que va para arriba. Y es un tremendo fundamento para el coach debutante Mike McDaniel. Porque Miami va a llegar con un equipo que te garantiza una defensa competitiva. Claro que la bronca de la NFL es que tienes una buena defensa. Pero hoy vas contra Josh Allen. Y mañana contra Patrick Mahomes. Y luego contra Justin Herbert. Y luego Russell Wilson. Y luego Derek Carr. Y luego Lamar Jackson. Y luego Mahomes. O sea, no está fácil. Pero es una defensa competitiva. Anótela. Subráyela como una defensa que va creciendo. ¿De acuerdo? Segunda que me llama la atención. Washington. Las comadres. No, 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 no. Washington. Washington debe tener la línea frontal defensiva más talentosa. El problema es que esa línea defensiva tan talentosa tiene que entregar los números. A ver, Washington tiene cuatro frontales defensivos. Y los cuatro fueron primera de draft. Primera de draft. Algunos como Chase Young, que fue tercero global. Otro como Montes Suet fue top 10. Jonathan Allen top 10. Darrell Payne top 10. O sea, este equipo es tremendamente talentoso. Tiene que dar los resultados de acuerdo a ese nivel. Y por ejemplo, en presión al coreback, Washington tiene que ser mejor. Tuvo 36 presiones la temporada pasada. Si usted lo ve, 36, perdónenme, creo que estoy viendo mal, 38. 38. Si usted lo ve, es un poco más de dos capturas de coreback por partido. Dije presiones, ¿verdad? Son capturas, perdón. Capturas. No está mala cifra, pero no es elite. Y para el talento que Washington tiene, necesitan subir esta cifra. Amigos, Chase Young y Montes Suet tienen que ser jugadores de doble dígito de captura de coreback. Sobre todo, Chase Young, por favor. El año pasado fue muy desilusionante para Chase Young. Primero se lesionó. No acabó la temporada. Solo jugó nueve partidos. Y en esos nueve partidos, Chase Young tuvo una y media capturas de coreback. No me jodas. ¿Dónde están los números? Y Montes Suet, que se creía que la combinación iba a ser devastadora, pues Montes Suet también se quedó lejos. Porque igualmente se lesionó, solo jugó cuatro partidos y tuvo cero capturas. Entonces, eso está grave para Washington, pero el talento está ahí. Y del lado interior, Jonathan Allen, ese sí, ya está jugando a un nivel elite. Jonathan Allen, después de Aaron Donald, porque con Aaron Donald nadie se compara. Después de Aaron Donald, Jonathan Allen le compite a Jeffrey Simmons, le compite al de Green Bay, como se llama, Kenny. Ay, Kenny Pickett, no. Kenny, Kenny, ay, el de Packers. En fin, compite ahí Brandon Allen como uno de los mejores tackles defensivos interiores. La temporada pasada, para sorpresa de todos, la cifra de capturas de coreback de Jonathan Allen fue espectacular. Yo diría inesperada. La gente dice, bueno, pues es un buen jugador. Mentira. Nueve capturas de coreback. De hecho, los dos hombres interiores, Jonathan Allen con sus nueve capturas y Darren Payne con cuatro y media, son una pareja espectacular. Tuvieron más capturas de coreback los dos hombres internos que los dos externos, Montesuit y Chase Young. Si esto se equilibra a lo que debe ser, porque nadie niega el talento de Chase Young y el de Montesuit, esta línea frontal puede ser pesadilla la próxima temporada. Y lo debe ser para Dallas, para Eagles y para Giants, que son sus rivales divisionales. Pero este equipo, amigos, ha ido creciendo. Ahora tienen como córner a William Jackson III, un córner que yo lo recuerdo en Cincinnati, sumamente rentable. Kendall Fuller del otro lado, fue primera de draft con Chicago. Y los safeties, si usted quiere, no son espectaculares. Karim Kaur y Bobby McCain, pero son muy rentables. Y los linebackers creo que son interesantes. Pero es la línea frontal. Washington entrega una línea frontal con la que muy pocos equipos de la NFL se comparan. Washington tiene el problema de que hay otra vez cambio de coreback. Y la posición de coreback es inestable. Y además, llega el inestable de Carson Wentz. La defensa tiene que ser un soporte para Carson Wentz. La defensa de Washington tiene que ser una unidad de menos de 20 puntos por partido. Y otro tema bien importante, amigos, robar balones, interceptar pases, provocar fomos del rival. Ahí Washington tiene mucho por progresar. Washington apenas le robó 19 balones a los rivales. Interceptó 11 pases. Son los mismos que interceptó Trevon Diggs, el córner de los Cowboys. 11 pases todo Washington. Y apenas 8 fomos recuperados para 19 balones robados al rival. Eso no se compara en nada, por ejemplo, estos 19, a los 34 que robó la defensa de Dallas. Pero, amigos, ¿por qué me gusta? Porque el talento está ahí. El talento está ahí. Si Montez Sweat y Chase Young juegan a lo que se debe, agárrese. La línea frontal de estas comadres de Washington va a ser pesadilla. No buena, pesadilla. Y cuando tú tienes una línea frontal defensiva dominante, dominas con el resto de la unidad. Yo me acuerdo Chicago en el 85. La gran defensiva de Chicago, sí, sí lo era. Pero el perímetro era regular, si no es que malo. La bronca era los frontales. Entre línea frontal y linebackers, Chicago dominaba el mundo. Y el perímetro, si fuera malo, nadie se iba a dar cuenta. No iba a haber tiempo. Si la línea frontal domina en Washington, va a pasar algo semejante. Y esta línea frontal tiene todo el talento para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Tercer equipo con una defensa creciente, Cincinnati. Solo un ciego no va a ver que Cincinnati tenga una defensa elite. Y Cincinnati tiene que estar junto a Buffalo y Kansas City como amplísimo contendiente al Super Bowl porque su talento lo confirma. Indudablemente, a ver amigos, ese factor tan importante, las capturas de coreback. Cincinnati tuvo la temporada pasada 42. Es una cifra interesante. Son dos y media por partido. Dos y media capturas por partido no está mal. Pero espérenme, lo que le voy a decir es más interesante. Lo tuvo con alas defensivas como Trey Hendrickson y Sam Hovart. ¿Quién habla de Trey Hendrickson y Sam Hovart? Nadie. Nadie habla. Y se equivocan, ¿eh? Porque tendrían que hablar. La temporada pasada, Sam Hovart, siete y media capturas de coreback. Pero Trey Hendrickson tuvo 14. Con Trey Hendrickson me quedó una gran duda. Miren, a él lo reclutó, lo reclutó Nueva Orleans. Y le invirtió, le invirtió cuatro años. Trey Hendrickson, si no me equivoco, fue como tercera o cuarta de draft. No fue muy alta selección. Después de invertirle tres años a Nueva Orleans, en su cuarta temporada, que fue el 2020, Hendrickson despuntó y tuvo 13 y media capturas de coreback. Yo lo recuerdo, lo seguí del college. Él tuvo tres temporadas de más de 10 capturas de coreback como colegial en Florida Atlantic. Entonces llega a Nueva Orleans y en la cuarta temporada rompe y tiene 13 y media capturas. Yo dije, no, Nueva Orleans, con Cam Jordan, Marcus Davenport y Trey Hendrickson, Dios mío. ¿Y qué dejan ir a Trey Hendrickson? Yo no entendí por qué. Es mucho más joven que Davenport. Bueno, Davenport también es joven, pero mucho más joven que Jordan, sin duda. Lo dejan ir y la temporada pasada aterriza en Cincinnati y Trey Hendrickson tuvo 14 capturas de coreback. A ver, repito, Trey Hendrickson, 2020, 13 y media capturas de coreback. 2021, 14 capturas de coreback. En dos temporadas, Trey Hendrickson lleva 27 y media capturas de coreback. Las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Déjeme darle un dato. ¿Cuántas capturas de coreback cree que lleva el gran Aaron Donald de los Rams? Las últimas dos temporadas, 26. Sí, Aaron Donald, 26 capturas de coreback. Las últimas dos temporadas. Y Trey Hendrickson, 27 y media. No le estoy diciendo que Hendrickson sea mejor que Aaron Donald. No, eso no es verdad. Pero de que tiene nivel, tiene nivel. Y con Sam Hubbard del otro lado, que tuvo ocho capturas, oiga, las cosas son, perdón, siete y media, las cosas pintan muy bien. Y por si fuera poco, la primera de draft de los Bengals fue el Safety Daxton Hill de Michigan. El problema que tiene Cincinnati es que hicieron franquicia al safety libre Jesse Bates y todavía no lo firman. Y hay el rumor de que lo van a perder. Para eso firmaron a Daxton Hill primera de draft, para que lo pueda reemplazar. Pero hoy, Jesse Bates, Daxton Hill son un perímetro muy interesante en safeties. Y los corners, si bien no son una maravilla, Chido Bawzi, ex-cowboy y Eli Apple, ex-giant, son una pareja muy confiable. Miren, en el Super Bowl, cuando se lesiona a Odell Beckham Jr., los Rams amarraron al receptor letal. Alá, por Dios, en Sheikheimer, al receptor MVP del Super Bowl, carajo, el güero de Rams, chingao. Cooper Cupp, perdónenme, Cooper Cupp, lo amarraron. Fue necesario una cosa casi casi heroica de Cooper Cupp al final para ganar el juego. Pero el perímetro de Bengals hizo un trabajo espectacular, un trabajo muy bueno sobre el gran parte del juego. Y les recuerdo que el perímetro de Bengals, un partido antes, amarró a Tariq Hill, todavía en Kansas City, y a Patrick Mahomes. Amigos, esta defensa es elite. Yo no sé por qué no voltean a verla, pero Cincinnati tiene un equipo. Amigos, Cincinnati está con Buffalo y con Kansas City como contendiente del Super Bowl. De verdad, le digo esta línea frontal, Sam Hover, Trey Hendrickson, los interiores, DJ Reader y BJ Hill, son muy competentes, muy, y no son jovencitos. A DJ Reader lo viví varios años en los Texans de Houston, y BJ Hill también. Y los linebackers, reconozco que no hay superestrellas en los linebackers de Bengals, con Logan Wilson, Jermaine Pratt y a Kim Davis Gator. Pero es un equipo, un trío muy rentable, y el perímetro le vuelvo a mencionar, hay talento elite con Jesse Bates, Daxton Hill y ese par de corners. Amigos, Cincinnati tiene defensa para grandes cosas, por ahí viene el Super Bowl. Yo solo veo que Cincinnati se sostenga y siga creciendo la defensiva. Y con el genio que tiene la ofensiva, llamado Joe Burrow, este equipo sí o sí tiene todo para pelear otra vez en el Super Bowl. Todo, se lo digo de verdad. Hicieron el podcast con los Indianapolis Colts. A ver, amigos, primero hay un dato contundente. Los Colts fueron segunda defensiva de toda la NFL en balones robados al rival. Interceptaron 19 pases, segundo equipo más interceptador de la NFL. 19 pases. Solo Dallas con 26 interceptó más que ellos. Pero además ellos le robaron 14 fumbles al equipo rival. Fueron 33 balones robados de Colts. Solo uno menos que Dallas que lideró la liga. ¿Quién sabía ese dato? Oiga, espectacular, ¿eh? No mal, nada mal. Y mire, la línea frontal defensiva, que es donde tiene que haber presión al quarterback, no tiene grandes números. Es donde yo espero aquí progreso en los Colts. Porque, mire, hicieron un movimiento que me parece interesante. Se trajeron a Yannick Ngauke a la defensiva, que viene de tener temporada de doble dígito de captura de corebacks con los Raiders. Se lo trajeron a los Colts. Y del otro lado tienen al novato Kiwi Tipei, que como rookie tuvo cuatro y media capturas de coreback. No espectaculares, pero interesante número. Y espéreme, van a mover otra vez a la zona interior, que es donde debe estar, a De Forrest Bogner. De Forrest Bogner, que se lo quitaron a los, bueno, y cambiaron por él con San Francisco hace tres años. De Forrest Bogner es otro brillantísimo tackle defensivo. Tuvo siete capturas de coreback la temporada pasada. Amigos, este equipo de los Colts tiene talento, porque además tiene talento, porque además hay rotación. Hay rotación y hay gente que puede hacer las cosas. Y debo agregar una cosa, aquí sí hay un grupo de linebackers no bueno, espectacular, incluido uno que compite para el mejor linebacker de la liga, Darius Leonard. Darius Leonard con Bobby O'Kereke y Sir Franklin son el trío de linebackers. Darius Leonard es la neta. Ese chavo es el y Freddy Warner de los 49ers, pelean quién es el mejor linebacker de la liga hoy. Y lo tienen los Colts. Atrás de Ngauki, Kiwi Tipei y de Forrest Bogner. Y otra cosa que me emociona, la gran temporada que tuvo el córner Kenny Moore se va a complementar del lado opuesto con Stephen Gilmore. Stephen Gilmore, el gran córner de los Pats, que fue defensivo del año hace tres temporadas, llega con estos Colts. Híjole, amigos, la neta, las cosas lucen muy bien. Muy bien. Hay otros defensivos ahí como Al-Kwadim Mohamed, que tuvo buenos números y que son jugadores complementarios a la formación defensiva. Y Kenny Moore, por Dios, Kenny Moore fue, Kenny Moore tuvo la temporada pasada unos números fuera de serie. Permítame dárselos. Aquí los tengo a la mano. Kenny Moore la temporada pasada. ¿Por qué no hablan de él? Así pasa. En ocasiones hay jugadores muy destacados, de los que nadie comenta, pero que tienen números sobresalientes. Fíjese nada más. Kenny Moore la temporada pasada. Los coreback rivales le completaron 87 de 125 pases. 69% de completos. Es bueno, no espectacular. Lo reconozco. Y el señor interceptó cuatro pases. Le metieron seis envíos de touchdown en 17 juegos. Esto es casi un pase de touchdown cada tres juegos, que es bueno. Tampoco espectacular, pero es bueno. Y ahora, con Stephon Gilmore del otro lado, tomando al receptor número uno rival, estos números van a mejorar. Los Colts tienen equipo. Y le recuerdo que aquí llegó un tal Matt Ryan, de coreback. Y lucen realmente potentes. Amigos, este cuadro de los Colts está para competir. Está para competir. Yo estoy seguro que el ataque va a ser muy estable con Matt Ryan. No quiero decir espectacular, estable. Con Jonathan Taylor corriendo, por favor. Con el grupo de receptores creciente que tienen. Ellos ya tienen una estrella receptor abierto en Michael Pittman. Tiene que crecer Paris Campbell. Ya estoy hablando de la ofensiva, cuando el podcast es de la defensa. Pero complemento porque aquí hay talento joven, que si crece, este equipo va a pelear. Porque además, agrego, los Colts tienen una línea ofensiva que compite entre las tres mejores de la liga. Entonces, vea lo completo que está el equipo. Hay defensa, hay presión al coreback, hay un nuevo corner elite, hay un super coreback nuevo, hay una de las mejores líneas ofensivas, hay el mejor corredor de la liga o el segundo mejor. Son muchas armas. Además, este equipo va a pelear en grande porque los Colts tienen una de las cinco defensivas en ascenso, de las que nadie habla, pero son talento, talento verdadero. Gracias por escucharme en este podcast. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.